¡Largaron el gran premio San Isidro! Copa Doctor Melchor Ángel Poce. Sale decididamente a hacer la volantilidad por el lado interior de la pista número uno. Esmeralda Nobleza va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el número cuatro Itacaré. A la cabeza viene corriendo por el centro de la pista el número ocho, todo un amiguito. Luego se viene desempeñando la competidora número seis, San Pius. Más abierto lo viene haciendo el once Casual Dream. Los competidores van en busca de la señal de los 1.200 metros. No hay variante con la competidora número uno, Esmeralda Nobleza, que enseña el camino. Varios son los cuerpos de ventaja sobre el número cuatro Itacaré. En la tercera ubicación viene corriendo abierto el ocho, todo un amiguito. Luego se viene desempeñando por el centro del seis, San Pius. Más abierto ganando el terreno el once Casual Dream. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros, siempre con el uno Esmeralda Nobleza en la delantera. Varios cuerpos de ventaja sobre el cuatro Itacaré. Abierto el ocho, todo un amiguito enfrenta los 600. Hicieron el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes. La descubierta viene corriendo la competidora número uno, Esmeralda Nobleza, con siete cuerpos de ventaja sobre el número ocho. Todo un amiguito que pasó a la segunda ubicación. Más atrás viene estropellando la competidora número seis, San Pius. Y desde el fondo lo viene haciendo el once Casual Dream. Descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera el ocho, todo un amiguito. Va estirando ventaja sobre el número seis, San Pius, que viene corriendo por dentro en larga carga. Lo viene haciendo el nueve Hidalino. Descuentan ahora los últimos 50 metros para el disco el ocho, todo un amiguito enseña el camino. Pocos metros para el disco. Se impone el ocho, todo un amiguito. Claras ventajas. La segunda ubicación desde el fondo, el nueve Hidalino. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos!